¿Cómo están? Buen medio día y para todos en los estudios de América en HD. Estamos en Villa 9 de Julio, la Escuela Blas Parera, que desde hace un tiempo viene con serios inconvenientes. La falta de suministro de electricidad, de agua potable. Y hoy los padres han tenido, las madres en realidad, han tenido una reunión. Creo que han podido pasar a la reunión porque vinimos nosotros, porque si no, no pasaban, ¿no? Bueno, para que les cuenten, les expliquen en qué situación está la escuela porque se corrió el rumor, y creo que todavía está latente, de que algunos alumnos o la mayoría de los alumnos que no tienen clases presenciales aquí en todo lo que va del año, del 2021, sean transferidos a otros establecimientos educativos. Vamos a preguntar, ¿qué se habló en la reunión? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y bueno, sin acuerdo porque tenemos que esperar que Construcción Escolar venga, haga listado de cables, se han robado los cables, presupuestos, sí. Y sin nada, sin novedad de nada. El establecimiento entró en un plan de refacciones, ¿no? Sí. ¿Eso le comentaron? Refacciones históricas, sí. Y bueno, pero no nos han dado solución. Estamos en la misma porque hay que esperar. Los alumnos van a estar sin clases, sí. Sí, estamos en la misma. ¿Y qué va a pasar con los niños? Ellos dicen que, ¿cuál es lo que ellos quieren hacer? Es empezar con los alumnos del 20, que han quedado ahí. O sea, nuestros hijos que ya están, digamos, que tendrán que estar este año, quedan sin clases, digamos. Sin presencialidad. Se van a ocupar en los alumnos anteriores. Van a terminar con los alumnos anteriores y después entran nuestros hijos. Pero los van a llamar de a dos, de a tres, te van a dar una clase de apoyo, como para tapar el huequito de que no se puede hacer, de que no pueden venir. Pero nada, nada, hemos quedado en la nada. ¿Qué problemas tiene la escuela? No hay luz. ¿Por qué no hay luz? Se han robado todo el cableado. Se robaron los cables. No hay agua, no hay inodoro, no hay puertas. ¿Con sereno? Sí, con sereno. ¿Hay un sereno y se lo robaron igual? Supuestamente. ¿Un destacamento policial? Atrás. ¿Y se robaron igual? No, no, fue antes. ¿Fue antes del destacamento? Sí, el destacamento acá ya tiene cama, tienen ropero, tienen baño, tienen puertas, están pintados, tienen mesa, tienen silla. Agarraron de aquella parte izquierda tres jaulas. Tienen estacionamiento, entrada, salida. Y la prioridad que han tenido para ellos, ¿por qué no para nuestros hijos? Claro, ¿cómo el ministerio, cómo la escuela ha permitido eso realmente? ¿Por qué no le ha dado esa prioridad a los chicos antes que a la policía? No estamos en contra de la policía, sino de que se han pisoteado los derechos de los chicos realmente. No nos han avisado, a nosotros no nos han avisado como padres. El ministro de Seguridad tendría que haber sido un poquito más respetuoso o hacernos decir con la directora, porque la directora tampoco, ella dice que a ella no le han dicho nada, que ha pasado sobre su... Que nuestra queja tienen que ir directamente al ministerio de Seguridad a preguntar o lo que sea. Si acá tenemos que hablar a las cámaras para que nos lleven, o sea, escuchen nuestras quejas de que los niños están sin clase por el mal estado, mal estado de la escuela, menos nos van a llevar el ministro de Seguridad a hablar y a decirle por qué ha pisoteado. No, estamos en la misma, sin solución de nada. Escuela Blasparera, esto es Villa 9 de Julio, la presencialidad aquí va a demorar un tiempo hasta que se refaccione como se debe. La escuela se robaron los cables que alimentan de electricidad a este establecimiento, pues no tienen luz, no hay aguas, por la misma razón que hubo algunos robos también. En fin, los baños, ni que hablar de los baños, y ahí están preocupadas las madres de los alumnos. Sé que el cuerpo docente también hay una cierta preocupación, no se sabe qué va a pasar con ellos. En fin, estamos con el móvil de los primeros, Martín Borja para este informe, José Lugallardo en las imágenes. Gracias.